un gran saludo traviesos hoy me encuentro en barcelona españa sé que es una ciudad que muchos de ustedes ya conocen y los que no pues esta guía que hemos preparado para ustedes con todas las actividades culturales con la gastronomía con explicación de muchísimas cosas pues les va a encantar nos dimos a la tarea de en pocos días que tuvimos aquí tratar de escoger esas cosas que ustedes deben hacer cuando vengan a barcelona espero que lo disfruten que se antojen de venir a vivir toda la magia la cultura y toda la personalidad que tiene esta ciudad en cataluña españa un beso para todos y espero que me acompañen en esta travesía traviesos hemos llegado a barcelona y nos vamos a ubicar en la plaza cataluña y en este lugar vamos a iniciar nuestro recorrido por los diferentes lugares de la ciudad la plaza cataluña es un punto neurálgico céntrico de esta ciudad en donde catalanes en donde los forasteros vienen y se reúnen es un lugar que tiene una historia muy bonita desde aquí ustedes pueden conectar con uno de los paseos más importantes de barcelona que es la calle de las ramblas entonces vamos a hacer nuestro recorrido aquí vemos que esta plaza cataluña está rodeada por diferentes edificios hay un grupo escultórico que está dedicado a las cuatro capitales catalanas y también a la sabiduría y el trabajo hay una estación de metro muy importante que es la de la plaza cataluña que los va a conectar a ustedes con diferentes zonas de la ciudad seguimos descubriendo barcelona acompáñenme llegamos al mercado la boquería es una plaza de mercado muy concurrida por supuesto que vienen muchísimos turistas y locales también a comprar frutas dátiles jamones de todo lo que se imaginen lo pueden encontrar aquí en un mercado super clásico muy famoso que lo pueden encontrar cuando caminen por la calle de las ramblas muy bien traviesos nos encontramos caminando por las ramblas es una calle tremendamente transitada muy reconocida por supuesto por todos los turistas que vienen recorriendo barcelona se caminan aproximadamente unos un kilómetro larguito 1.2 13 1.3 kilómetros y conecta esta calle que es peatonal y también vehicular conecta la plaza cataluña que era donde estábamos ahorita con el antiguo puerto en la antigüedad todo este lugar sirvió como fortaleza o como defensa para este territorio hoy en día es uno de los lugares imprescindibles cuando visiten barcelona muchos turistas llegan aquí algunos deportistas lo hacen caminando nosotros hicimos una parte caminando y la otra en teleférico pero recuerden que también pueden acceder a este lugar por funicular es súper lindo y tienen unas vistas muy maravillosas que nos vemos en el próximo video Aquí tenemos la Plaza España, al fondo se ve una plaza de toros que afortunadamente ya no funciona como plaza de toros, sino que es un centro comercial. Hola traviesos, estamos en uno de los lugares más visitados por los turistas cuando llegan a Barcelona, de hecho el museo dedicado al equipo de fútbol Barcelona es el más visitado de todo Cataluña, pero como lo reza ese aviso que dice atrás, el Barcelona es más que un club, ha sido la casa de los mejores jugadores de la historia y por supuesto que el buen fútbol se ha convertido en toda una identidad para este equipo de fútbol y también los futbolistas son el tesoro de este club. Así que muchas personas amantes del fútbol y no tan amantes se ven atraídas por visitar este templo deportivo. Este estadio es importante porque es el más grande de Europa y es el tercero en mayor capacidad en el mundo. En alguna época llegó a albergar a más de 100.000 personas para el mundial de fútbol que se hizo aquí en España, pero por algunas cuestiones técnicas y de seguridad tuvieron que reducir la capacidad y ahorita está sobre los 90.000 puestos. Desde 1899. Este es Hans Gamper, uno de los fundadores del Club Deportivo de Barcelona. La primera copa que ganó el Barcelona Fútbol Club se llamó la Copa Macalla. Aquí está Maradona que fue fichado en 1982, pero contó con mala suerte durante la época que estuvo en el Barcelona. Tuvo hepatitis y una lesión, lo que le impidió un poco mostrar su buen fútbol. Vean esta curiosidad que no tenía ni idea. Saliendo de los vestieres, de los jugadores invitados como de los jugadores del Barça, hay una capilla en todo el túnel de salida hacia el campo de juego. Habla Música Ustedes van a encontrar diferentes tipos de tours y por supuesto también tenemos un a diferentes tipos de precios nosotros pagamos el tour más básico que cuesta 28 euros y hay personas que invierten más de 100 euros para tener una experiencia más completa e interactiva con paso a la cancha de fútbol con entrada también al camerino de los jugadores del barça y con otras experiencias adicionales en un tour que les puede tomar más de un mediodía o más una tarde completa en el estadio nosotros tomamos el más básico creo que con dos horas que ustedes le inviertan este recorrido ya quedan felices pero si quieren hacerlo completito les recomiendo el que cuesta más de 100 euros todo el tour termina en la tienda para que la gente pueda comprar algún souvenir algún recuerdo de su visita por el estadio de barcelona uno de los mejores clubes del mundo muy bien traviesos hemos llegado a un lugar maravilloso no importa si ustedes no tienen ni idea de arte o de arquitectura una de las visitas que de verdad deberían hacer y pagar es la casa batllo una casa construida por el arquitecto catalán gaudí y como lo he repetido a lo largo de las grabaciones gaudí marcó una huella en barcelona tiene el toque especial esta ciudad gracias a este arquitecto la casa batllo ubicada en el paseo de gracia o el paseo de gracia y ustedes aquí pueden entender una gran cantidad de cosas sobre el universo sobre el cosmos de gaudí que está inspirado totalmente en la naturaleza esta casa por ejemplo tiene una inspiración especial en el mundo marino ustedes aquí van a ver que todas las columnas las paredes tienen formas curvas conchas de diferentes clases de animales que existen en el fondo del mar y bueno es una visita supremamente especial que se la recomiendo nuestra entrada costó 29 euros pero les aseguro que es uno de los mejores ingresos que ustedes van a poder pagar en toda su visita por barcelona porque se van a ir inspirados de este lugar se lo recomiendo en 1860 se aprueba para la ciudad de barcelona un proyecto urbanístico bastante ambicioso en donde el paseo de gracia por donde nos encontramos caminando en este momento pues iba a ser el eje central de todo ese movimiento urbanístico de toda esa reforma por esa razón al convertirse el paseo de gracia en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad pues aquí tuvieron residencia la gente más rica y poderosa de la ciudad gracias a eso se le recomienda al arquitecto antonio gaudí construir dos de sus grandes obras sobre esta misma avenida por esa razón cuando los turistas vienen visitan caminan por esta calle y se van a encontrar con dos obras del maestro gaudí fascinante esta ciudad me tiene enamorada me ha gustado mucho es una ciudad en la que uno se siente como si estuviera en un parque temático pero de arte de cultura es especial y no hay que ser el más experto en ninguno de estos temas pues aquí es donde pueden venir a entender a comprender todo ese movimiento artístico arquitectónico que tuvo barcelona y que la hace reconocida en todo el mundo bueno hemos llegado a otro lugar fantástico de barcelona se trata de la casa pedrera ese nombre tiene una explicación porque esta casa no fue bien recibida cuando el matrimonio milán mandó a construirle o le encargo al arquitecto de moda antonio gaudí la construcción de este lugar decían que el edificio se parecía como una casa de ratones que era fea que la fachada no les gustaba y levantó mucho polvo literalmente porque esto fue construido con piedra entonces decían que estaba levantando mucho polvo en todo sentido no les gustaba pero es una casa realmente bonita en donde vamos a entender un poco más de esa influencia de antonio gaudí y cómo se inspiraba en todos los elementos de la naturaleza lo que la gente observa como si fueran chimeneas en realidad son guardianes y son guardianes de esta casa algunas personas le encuentran rostros y formas en las diferentes estructuras pero también el artista gaudí lo que quería plasmar eran los movimientos de la naturaleza de una naturaleza viva como el viento el agua la tierra se va esculpiendo a medida que pasa el tiempo hola traviesos ahora llegamos a parkwell en la ciudad de barcelona y este es otro de los lugares favoritos por los turistas pero lo que mucha gente ignora es que este parque fue como creado por gaudí como si fuera una urbanización en lo que quería hacer era un proyecto urbanístico apoyado por un empresario de apellido huel y lo que querían hacer ellos era venderle la idea a los barceloneses de vivir a las afueras de la ciudad pero a la gente no le gustó esa idea ellos querían transmitir que fuera de la ciudad estaba como lejos del pecado pero además podían estar más cerca de la naturaleza pero la gente de la época prefería vivir en el centro de la ciudad así que este aunque no lo crean fue uno de los fracasos de gaudí solamente tres personas vivieron en esta urbanización gaudí la familia huel y otro empresario más que compró como una parcela hoy en día este lugar es uno de los mejores lugares para poder entender un poco en los iconos las técnicas y sobre todo la inspiración de gaudí que estaban básicamente ligadas a la naturaleza y a la creación de dios esta técnica que vemos que es como de desperdicios pedazos de baldosa de cosas que ya se habían utilizado en construcciones se llama trencadís y es una técnica que hizo muy famoso a gaudí muchas de sus obras están decoradas con esta técnica vista barcelona al puerto desde park web al fondo a mano derecha de sus pantallas podrían ver parte de la catedral de la sagrada familia obra también de gaudí y otra de los buenos planes que pueden hacer cuando vengan a barcelona es visitar la barceloneta es la playa de barcelona y uno de los barrios más festivos con mayor actividad en verano es la locura viene mucha gente y no encuentran un cuadrito libre de arena para poder disfrutar pero como ahora estamos en invierno todo el mundo igual viene las personas que venimos por primera vez a barcelona queremos conocer la playa tener una vista al mediterráneo y disfrutarlo si hago un poco de frío salimos de la playa barceloneta al barrio gótico de barcelona utilizando un medio de transporte poco convencional pero muy divertido marí se deleitó con algunos de los platos típicos que ofrece la gastronomía catalana no 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 Las líneas del metro de Barcelona son excelentes y comunican a todos los turistas con las principales atracciones así que aprovechen y utilicen este medio de transporte que es muy eficiente Hola familia de traviesos miren donde estamos llegamos a la sagrada familia la obra que consagró a Anthony Gaudí Hola traviesos hemos llegado a uno de los íconos turísticos más importantes de Barcelona pero más que ser un ícono turístico es algo que representa a esta ciudad es una obra maestra de Anthony Gaudí fue la obra que lo consagró y a la que dedicó más de la mitad de su vida hace cerca de 40 años estuvo Anthony Gaudí trabajando en esta grandiosa obra La Sagrada Familia es una catedral que fue consagrada hasta el año 2010 por el Papa Benedicto en ese momento en el 2010 es cuando la gente tiene acceso por primera vez a las imágenes al interior de esta catedral y desde ahí no han parado sus visitas se inició su construcción en 1882 planean terminarla en 2026 para conmemorar los 100 años de muerte de Anthony Gaudí vamos a ingresar, vamos a conocer una cantidad de detalles que los van a dejar boquiabiertos como les digo, esta es una obra maestra que merece mucho la pena visitar y que gente de todas partes del mundo viene año tras año a verla esta es alguna de las razones por las cuales más de 10 millones de personas vienen a visitar la Sagrada Familia y la ciudad de Barcelona para conocer todas las obras del maestro Gaudí esta es la fachada principal en toda la mitad se puede observar la Sagrada Familia ahí está Jesús, María y José todo el tiempo estamos mirando hacia arriba es supremamente imponente toda esta estructura hecha por Anthony Gaudí y continuada por muchos años por los diferentes ingenieros y personas que vienen completando esta mega obra a la entrada de la catedral ustedes van a encontrar una maqueta que les va a mostrar la forma en la que va a quedar toda la construcción se supone que tiene tres fachadas y cada una cuenta el nacimiento, la vida y la muerte y gloria de Jesús esta obra maravillosa está inspirada en la Biblia, es como si fuera una Biblia hecha físicamente en piedra representa muchos eventos de la vida de Jesús tiene columnas dedicadas a los apóstoles, a María y la torre más alta que va a medir cerca de 174 metros está dedicada a Jesús toda su estructura que se ve como forma cónica o piramidal quiere representar la conexión de lo humano con lo divino y y y Miren como en todas las construcciones de Gaudí siempre hay una fuerte presencia de flora y fauna En este caso vemos a una tortuga sosteniendo una gran columna Pero en todos los lugares en los que hemos estado se ven pájaros, palomas, gusanitos, lagartijas Muchos animales que tienen un fin, todo tiene como una explicación, una razón de ser de por qué están ubicados en cada parte Y uno queda con tortículos intentando mirar hacia arriba pero es que son tantos detalles y les aseguro que nos perdemos de muchos Que ni siquiera alcanzamos a ver o a entender Música Al interior de la basílica ya no vamos a encontrar tantas imágenes Las imágenes están más representadas en la parte de afuera de las fachadas Aquí como ustedes lo saben y se los he repetido Gaudí estaba muy inspirado en su única maestra que fue la naturaleza Y aquí intentó recrear un bosque Por eso vemos estas columnas que parecen troncos de árboles que sostienen la fe Así lucirán los cuatro columnas de los evangelistas Marcos, Lucas, Mateo y Juan Abajo está la cripta que es el lugar en donde celebran misas entre semana Y en ese lugar está enterrado, se encuentra la tumba de Gaudí, creador de este templo El murió arrollado por un tranvía a la edad de 70 y algo años Y mucha gente lo acompaña hasta aquí, hasta la Sagrada Familia Para enterrarlo en la cripta que ya había quedado construida Música Esta parte de la fachada que nos relata la pasión de Cristo Esto es una fachada dura, así lo quería transmitir el artista En donde hay mucha austeridad respecto, comparada con la fachada de nacimiento Que fue por donde iniciamos Que hay mucho detalle, muchas obras, mucho color A este lado no, a este lado De hecho las columnas quieren demostrar un poco de tensión Más arriba se ven como costillas, como de esqueleto Y esta parte pues una roca un poco más fría y dura A este lado vemos el beso de Judas Acompañado de un cuadrado mágico Tiene diferentes números y en el orden en que ustedes sumen sus líneas Siempre va a dar el número 33 La edad en la que Jesús murió Música Bien traviesos, aquí termina nuestra visita por este lugar Que me ha parecido realmente mágico, conmovedor Por poder entender la obra de Gaudí Por poder asimilar tanta magia que tenía este artista Y que la plasmo en la Sagrada Familia El tour cuesta, el tour no, la entrada Cuesta 24 euros Incluyendo la audio guía Créanme que va a ser una plata excelentemente Bien invertida Porque se aprende, se conoce Y se maravilla La vista y todos los sentidos Al interior de la Sagrada Familia Y no solo al interior También al exterior con sus tres fachadas Gaudí cumplió su sueño Definitivamente porque cuando ideó la Sagrada Familia Se imaginó que iba a ser un templo Que iba a ser visitado por cientos de personas De diferentes partes del mundo Y eso es lo que vemos Gracias a esas visitas Gracias a esas donaciones A lo que uno paga Al ingresar acá Es que se está terminando esta obra de arte Es un templo del pueblo Es un templo de la gente Que la gente está definitivamente disfrutando Se los súper recomiendo Amé esta visita Y si tengo la oportunidad de volver Créanme que lo haría una vez más Estación de tren de Barcelona Y aquí vamos a tomar nuestro tren Para dirigirnos a la ciudad de Madrid Estación de tren en Madrid La estadía de Mario en Madrid Esta vez fue corta Pero si quedaron antojados No se pierdan en nuestro canal de YouTube Travesía TV Nuestro especial con las actividades top Para hacer en Madrid No se pierden manches No se pierden en Barcelona No se pierdan en��rankBye A la noche en Marina La estadía de Buenos Aires ¡Cuidísimo! No se pierden enpresented ¡Gracias!